Hola, ¿cómo están? Nuevamente un espacio más de Lashmi. Iniciamos esta linda semana, ya estamos iniciando el verano. ¡Qué hermoso que estamos entrando! Se termina la primavera y iniciamos el verano. Ya preparados, nuevamente nos vamos de vacaciones, ¿qué vamos a hacer? Pero yo muy emocionada de estar aquí con ustedes iniciando esta semana. Muy contenta, muy contenta. Porque en este programa, saben que aquí Lashmi maneja muchos temas diferentes relacionados a la salud, a la belleza, al crecimiento interior, a todo, a la belleza. Pero ahora vamos a dar un pequeño giro porque para mí es muy importante este tema. Este tema sobre las mascotas. Quiero comentarles que estoy aquí con una persona muy capacitada en cuanto a los animales. Es Hugo Lotz Háviles. Él es etólogo y le doy la bienvenida. Hola, muchas gracias. Buenos días. Me da mucho gusto. Hola. Gracias, Hugo, por estar aquí. Él es etólogo y él es entrenador, podemos decir. Adiestrador de animales. Adiestrador de animales de todas las razas. De todas las razas, sí. De todas las especies. De todas las especies. Muy contenta porque vamos a hablar lo que significa tener una mascota en casa. Vamos a hablar qué es lo que son los puntos importantes que se tienen que tomar en cuenta antes de adquirir una mascota. O si vamos a adoptar una mascota. qué es lo que tenemos que ver. Y él con toda la experiencia nos va a platicar, a transmitir su parte de su conocimiento y todo eso para que el día que tomemos esa decisión de adquirir una mascota, qué es lo que sí debemos de hacer y qué es lo que no. Tomar en cuenta. Mira, primero que nada tenemos que tomar en cuenta el espacio. Qué espacio tenemos para visualizar qué perro queremos. También ver qué tipo de perro queremos. ¿De qué tamaño? Chico mediano grande, de pelo corto, de pelo largo. ¿Cuánto tiempo disponemos para salir a caminar con él? ¿Cuánto tiempo dedicarle? ¿Cuánto tiempo dedicarle al perro? Ok. Y un fin de cosas que voy, que vas viendo, ¿no? Con el tiempo. Entonces dices, bueno, pues vivo sola, vivo en un departamento, me gustaría tener un perro de raza mediana o de pelo corto. ¿Lo recomendable, Hugo, para un departamento, es un perro de raza pequeña? Fíjate que no implica tanto, si es de raza pequeña, tú puedes tener un perro, me ha tocado entrenar grandanés en departamentos, que son muy calmados los grandanés, si requieren obviamente de ejercicio. Pero también hay gente que adopta un perro chico, un cocker, un french pool, un pomerania, y ladran mucho, son muy inquietos. Muy inquietos. Entonces, a veces tienes problemas con los vecinos, porque no estás en todo el día. Ajá, eso sí. Entonces, tienes que evaluar mucho todo eso, ¿no? ¿Qué espacio tienes? ¿Qué tiempo tienes? A veces tienes el perro ideal, pero no te gusta que babee, o no te gusta que tire pelo. Ay, mira, qué bien que... Entonces, son cosas... Ay, me encantan los perros, pero que no se me acerque, que no me babee. Este... Tengo un bulldog, ¿no? Y babea todo el tiempo. O el bulldog tira mucho pelo, ¿no? Aunque es un perro chico, pero tira mucho pelo. Entonces, este... Hay gente que no le gusta. Ay, me gusta mi departamento limpiecito, y este perro tira. Sí, sí, sí. Entonces, hay que hacer como un balance, es lo que... A lo que yo me dedico justamente a decirle a las personas. Oye, este... ¿Qué necesidades tienes? ¿Qué tiempo tienes? Y entonces yo, en base a eso, los dirijo, les puedo dar una asesoría de este perro te conviene, este perro no te conviene. Entonces, es importante, digamos, que antes de adquirir una mascota, para mí yo les sugiero ir contigo, y que tú nos digas más o menos exactamente, porque es como un perfil que haces totalmente. Sí. Un perfil que se hace de la familia, de los habitantes, de la familia, quienes lo integran, y qué es lo que queremos. Eso es importante. ¿Qué es lo que queremos como mascota? ¿Cuánto tiempo? Básico. Básico, con todo esto lo que nos dices. Claro. Porque volvemos a decir que al adquirir una mascota es una responsabilidad, y al tener esa responsabilidad, pues nos vamos a comprometer a tenerla en buen estado en todos los aspectos. Es un miembro más, ¿verdad? De la familia. Sí, claro, y además, pues, o sea, si estás adoptando a un perro, o estás comprando a un perro, pues son 15 años mínimo, 10 años de estar con ese animalito, ¿no? Entonces, pues que ese tiempo sea agradable, ¿no? Agradable con él, ¿no? Con él y tú con él. O sea, que sea una buena combinación. Muy bien. Hugo, a ver, me quiero salir un poquito, a lo mejor vamos a cambiar. Este, Hugo, dime realmente, ¿ya tienes bastante tiempo en esto, dedicado? Sí, ya son 20 años. 20 años dedicado a los animales, a entrenarlos. Tienes un espacio, ¿verdad? Sí, estamos aquí en San José de Insurgentes, en Dres de la Concha 29, y ahí tenemos, este, pues, un área donde los tenemos de pensión, ahí los entrenamos, los sacamos todo el tiempo, pues, que al parque de la bola, que por las calles, los llevamos a algunos parques. Entonces, también mucho depende que esté trabajando yo con ese perro, ¿no? Para que lo vaya yo a distraer. Perfecto. Algo importante que me gustaría que compartieras. Entonces, eso que dices hacia las personas que nos están viendo, es lo de las cosas más importantes que a ti, tú como maestro, como profesor en todo esto, con toda la experiencia, esas son las partes que tú identificas y decirle a la familia, ¿no? Antes de que adquieran una mascota. Bueno, eso es parte importante. También sugiero mucho el entrenamiento. ¿El entrenamiento? Que lo adiestran desde que llega a la casa, desde el primer día. Es básico. Es básico, o sea, adaptarle su área, este, qué le vas a permitir, qué no le vas a permitir, dónde va a ir al baño, qué áreas va a entrar, dónde no va a entrar, en qué sillón sí se va a subir, en qué sillón no se va a subir. ¿A qué edad es recomendable desde que son bebés? Desde las ocho semanas de vida. Desde las ocho. Desde las ocho semanas, el perro se puede empezar a entrenar. Ahí le empiezas a enseñar los hábitos de higiene, que vaya al baño en un lugar, que no esté masticando los muebles. Es un perro que está muy bebé, todavía le empiezas a dar así como estructura, ¿no? Una estructura para que el perro crezca con lineamientos, ¿no? Con estructura. Que no sea un perro cochino o que todo destruya. Y de acuerdo a lo que tú quieres, ¿no? Como una familia a lo que tú estás acostumbrado y todo eso es importante, ¿no? Mira, qué interesante. Y que le haga caso a los cinco, a los cuatro, a los dos, a los ocho que vivan en esa casa. Le vamos enseñando a cada miembro de la familia que trabajar con ese perro, ¿no? Para que respete a todos, para que obedezca a todos. Más o menos, ¿en cuánto tiempo se lleva a distraer a un perro, una mascota? Desde el principio. ¿En qué momento ya empieza a notar el cambio, a notarse el cambio? Mira, el entrenamiento se empieza a notar desde la primera semana, desde la segunda semana. En diez días sí vas viendo la transformación del perro. Y la regla de oro de los perros es, son tres meses. En tres meses haces un perro súper equilibrado, súper educado, lo haces a tus necesidades, a tu gusto, que respete áreas de la casa, del jardín. Eso es básico, básico. La gente que tiene jardín es importante. Sí, y la gente que tiene jardín también es importante que entienda que tiene un perro, ¿no? Exacto. Porque también hacen hoyos, también se comen las plantas, entonces muchas veces eso, es que me encanta mi perro, pero que destruye, no sé, entonces también hay que un poquito estar consciente de esa parte, ¿no? Sí, sí, sí. O tienes perro lindo o jardín lindo, ¿no? O sea, sí se pueden las dos cosas, pero te tardas. Sí. Que llevas un poco de tiempo, ¿no? Aquí todo es paciencia y constancia. El éxito del entrenamiento es paciencia y constancia, todo el tiempo. Y me imagino que también tienes plática con las personas, con uno, que de alguna manera ciertas cosas también nos enseñan, ¿verdad? Ah, claro. ¿Saben qué? Es así, se debe de tratar así, de esta manera. Sí, sí, sí. O sea, toda la... O sea, mi tarea es casi un 10%, el 90% es del güey. Perfecto. O sea, yo nada más le doy la estructura, les explico más o menos cómo empezamos a distraer al perro y ustedes hacen el 90% del trabajo. El trabajo, ¿no? Sí. Es que es un trabajo en equipo, como... Sí, eso es un trabajo en equipo, no nada más dejar toda la responsabilidad a ti como entrenador, sino uno también, ¿no? Y de toda la familia, de todos los que somos la familia, y tenemos que estar en un equipo, es como un equipo. Y en equipo de familia, todos, ¿no? O sea, porque... Que el niño se dedique a darle comer, que el otro niño lo saque a caminar, que alguien se dedique a bañarlo, alguien se dedique a cepillarlo. Entonces, siempre que haya un equipo, una comunicación de la familia, vas a tener un perro súper equilibrado. ¿Sabes qué es lo básico, Hugo? O sea, hacer conciencia y tener conciencia de todo esto que estamos haciendo. Al adquirir una mascota, no es fácil, es responsabilidad y conciencia. Y no tomarlos como un juguete, yo... A mí no me parece en lo personal, les dan desde pequeños, yo he visto que les regalan a niños su masculito, el perrito pequeñito, y luego los tienen así, como pelotitas para ir. Sí, lo que me pasa muy seguido es que los papás les compramos perros a los hijos, pero le das una responsabilidad a un hijo de 5, de 4, de 3 años, y sácalo, y llévalo a caminar, y sácalo, y no lo dejas ir solo al niño en la calle. Exacto, o he escuchado, tú querías perro, no, ahora atiéndelo. O sea, ¿y cómo le vas a dar una responsabilidad exactamente a un niño de 5, 6 años que no tiene la conciencia? Como un adulto. Entonces, o sea, si el papá o la mamá ya se dedican con el niño de 5, de 4 años, mira, se recoge así el apopó, esta es la cantidad que lleva, o sea, también ellos aprenden mucho de eso, ¿no? Entonces, ya le vas dando al niño, le vas enseñando, y sí le puedes dejar esa responsabilidad. Pero, no todo, no al 100%, porque además, digo, el perro, pues al final, lo tira, le tira la comida, o sea, el niñito apenas ahí va con el platito de agua, pues le tira el plato. No, y no, ya lo están regañando. Entonces, sí hay que ser un poquito conscientes, papás, de que están chiquitos. O sea, sí son muy inteligentes y sí pueden, pero, pues a su ritmo, ¿no? Muy bien. Porque sí hay perros que, como este, por ejemplo. Háblame un poquito de él, háblame de él, preséntame. Este perrito se llama Gogis, es un vernez de las montañas. ¿Gogis? Es un perrito de 2 años. ¡Qué lindo! Es un perrito muy latoso, un poco inquieto, le encanta el ejercicio, le encanta andar en la bicicleta, ir al lado de la bicicleta, le encanta correr, le encanta nadar. ¿Qué daño tiene? Sí, tiene mucha energía, mucha fuerza, mucha luz, es muy carismático, muy carismático este perro. ¿Qué? Tiene 2 años, todavía, ya es un perro, digamos, adulto, le falta crecer un poquito su pelo, pero ya está casi al 100% de su tamaño. Muy bien, ¿qué te parece si en el siguiente bloque seguimos hablando de Gogis? No se vayan. Ok.